Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena para las que seáis nuevas por aquí o es la primera vez viendo uno de mis vídeos y os invito a todas a que os quedéis ya que tenemos que esta situación tan pues o tan... que tenemos que sobrellevar, pues mi trabajo es hacer YouTube, entreteneros un poquito y para haceros más ameno este pues este tiempo de encierro que tenemos que estar en casita y ser consecuentes, conscientes y pues eso. No me quiero extender mucho más en este tema pero que muchas... a mis bellezas que me veis todas las semanas, a las que sois nuevas, mucho ánimo, muchos besitos, que esto va a pasar pronto y que todo va a salir bien. Esperando eso estamos todos y poco más. En el vídeo de hoy, feliz domingo, porque este vídeo va a salir el domingo y tengo a la niña dormida, esperemos que me deje grabar porque como sabéis pues la tengo aquí en casa y aprovecho el ratito de que se echa de la siesta. He grabado ya un videíto antes que este, así que espero que me dé tiempo y me deje grabar este antes de que se despierte y vamos a comenzar. Os voy a enseñar qué es lo que llevo en mi bolso. Que me lo habéis pedido muchas y la verdad es que un vídeo que a mí siempre me ha gustado verlo, como lo hacen otras youtubers y me gusta muchísimo. Bueno, os voy a enseñar qué es lo que llevo en mi bolso. Es un bolso mochila, como podéis apreciar tiene las dos asitas de mochila, pero también tiene el asa de bolso. Es de piel, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las que me seguís por Instagram, que si no me siguen, lo voy a dejar por aquí abajito porque por ahí lo enseño todo conforme me llega. Y me llegó el otro día un paquetito por Amazon y es el nuevo bolso que ha sacado la marca Yoseco. Yo colaboro con ellos, en otra ocasión he colaborado con ellos. Tienen bolsos espectaculares y esto es una mochila bolso que para mami no viene genial, para las que estáis estudiando o para cualquier persona. Es preciosísima, es entera de piel. Trae todas las tachuelitas, todos los acabados en metálico, en hierrecito. Aquí en este lateral trae como un llaverito que lo puedes dejar de adorno o se lo puedes quitar para las llaves. Y luego lo que me gusta mucho de este bolso es que tiene, no sé si lo apreciáis, por aquí está este circulito que es para sacar el cable de los auriculares y lo llevas colgado, no tienes miedo de que te cojan el iPhone o el móvil o lo que tú tengas, el iPad, lo que tengas para escuchar música y vas con tus casquitos y los puedes sacar el cablecito por ahí. Y tiene bolsillitos laterales, tiene cremallera antirrobo por atrás que va pegado a la espalda y luego por dentro está muy bien porque tiene capacidad como para un portátil pequeño, para iPad, para lo que quieras. Tiene varios bolsillos y ahora os voy a enseñar, voy a sacar todo lo que tengo porque ahora lo voy a ir enseñando poco a poco, pero para que veáis el bolso bien, lo voy a vaciar. Y la mochilita es así, trae una cremallerita aquí, otra cremallerita aquí que va dividiendo, trae dos y luego trae en esta parte también para que ponga el móvil, las llaves, las cositas, trae otro mini bolsillo. No sé si se puede ver porque el interior es todo oscurito. La bolsa la verdad es que me encanta, va a ser una de mis nuevas favoritas porque yo soy mucho de mochila desde que he tenido a mi gordita y tengo una en tono crudito pero me moría por tener una negra y así que me ha venido genial y recomendable 100%, huele a piel, es 100% piel. Y tengo código de descuento, os lo voy a dejar escrito por aquí en la pantalla y en la cajita de información. El código de descuento es 15OFFBA y os voy a dejar el enlace, todo en la cajita de información por si os interesa. Y ahora mismo ya vamos a comenzar con qué es lo que yo llevo dentro de este precioso bolso mochila y os lo voy a ir enseñando. Así que comenzamos. Bueno chicas, os voy a enseñar lo más imprescindible que yo creo que todas llevamos y que es lo más básico y luego os enseño cómo divido yo mis cositas, pues qué llevo en mi bolso. A ver, me lo voy a poner aquí y voy a ir enseñando. ¿Qué llevo? Pues las llaves del coche, las llaves de la casa. Llevo mi cartera, que la verdad es que tengo una cartera pequeñita, esta es de Parfois y viene muy bien porque aquí fuera pongo las monedas pequeñitas. Las de cobre las voy sacando porque las odio, la realidad. Me ponen un monedero así y nada. Aquí llevo pues los billetitos y luego aquí llevo las tarjetas que más uso y se abre y tengo las tarjetitas de, por ejemplo, de la depilación láser y aquí llevo las de las tiendas. Las fotitos de mi gordi y poco más. Aquí llevo lo más imprescindible que es el dinero, la documentación y las tarjetas. Y mirad que poco ocupa, ¿por qué? Porque esto si lo tengo que echar en el bolso de la niña, en el bolso mío, en el que sea, en un bolso de mano, pues es muy pequeñito y lo puedo guardar en cualquier sitio. Antes me encantaban las carteras grandecitas de mano, o sea, monedero pero más cartera, me encantaba. Pero desde que soy mami pues he minimizado el espacio para poder coger esto y salir corriendo donde sea y que no me ocupe mucho espacio. Luego, imprescindible que ya tengo que llevar siempre. Las que me seguís pues ya sabéis que le he quitado el pañal a mi niña, pero las toallitas siempre llevo toallitas. Para cuando hace pipí, mami, que me hago pipí. Para limpiarle las manos, para limpiarle la cara, para limpiarle los moquillos, para limpiarle lo que sea. El paquetito finito de toallitas no me puede faltar nunca. Así que esto también siempre tiene que venir en mi bolso. Y ahora os voy a enseñar porque yo divido en neceseres las cositas que necesito llevar en el bolso. Este es el más chiquitín, luego tengo este que lo compré, me venía en un set, creo que este, este y otro más grandecito me venía en un set de primal y me costaron 5 euros, súper económico. También lo enseñé por story en Instagram. Así que ahora os voy a enseñar lo que tengo. Y luego tengo este más grandecito que también me viene muy bien, son de telita y los pueden meter en cualquier lado. ¿Qué quiere ir con todo? Pues con todo. ¿Qué quiere salir con lo imprescindible? Pues con lo imprescindible. Así que os voy a ir enseñando cada uno de ellos, qué es lo que tengo. Este es el de los retoquitos de maquillaje y esas cosas. Este es cosas de tecnología, ahora lo enseñaré. Y este digamos que es como el más imprescindible, el que más, si no tengo mucho espacio, pues cojo las llaves, la cartera, las toallitas y el neces es este. Este siempre lo tengo y nunca me falta. ¿Y qué llevo yo aquí dentro? Pues os lo enseño ahora mismo. Vamos a ir sacando así lo que me vaya encontrando, ¿vale? Cremita de la cara. Esta es de, pues no sé de qué marca, pero el tubito es pequeño, 3,35 ml. Es de Revuel, de Primor. ¿Primor? Sí, de Primor. Y es súper baratita. Y siempre pues para la cara, si a mi niña se le corta la cara o algo así, me viene muy bien. Y el formato es muy pequeñito y me gusta mucho para el neceser. Luego, ¿qué llevamos las mujeres? O yo que siempre llevo, siempre, siempre. Cositas de higiene, salva el lí envuelto, que no ocupan casi nada. Y luego, ¿qué llevo? Que tampoco me puede faltar el cepillo de dientes y la pastita, pues eso, de viaje, ¿no? Digamos, formato viaje, formato para el bolso y esto no me puede faltar nunca. Este lo compré en Primor, creo que fue, sí. Y cuesta, sale sobre 2 euros y está genial. Luego, otra cosita que también llevo en este neceser, el hilo dental, que tampoco me puede faltar. Este creo que también es de Primor. Creo que sale a 1 euro y trae varios. Y siempre llevo uno en el bolso. Ahora más que nunca, ojalá no tuviésemos que llevarlo. Yo antes tenía mil botecitos pequeñitos de Mercadona. Pero ya, pues, no sé dónde los tengo, se me agotaron, los gasté. Y como ya sabéis, pues es súper complicado encontrar higienizante de mano. Y ahora es súper importante. Hay que salir lo mínimo, pero si tienes que salir al supermercado, esto en el bolsillo. Este botecito lo compré en el chino, lo conté en el último vídeo que subí, creo, o de los últimos vídeos en el canal de la familia. Que si no me sigues, te dejo el link aquí abajito para que vayas y lo veas. Yo enseñé cómo hacer higienizante de mano casero, o sea, que lo hagas tú en tu casa. Necesitas tener alcohol, rebajarlo con agua para que haga alcohol de 70, porque lo normal, los botes suelen ser alcohol de 96. Pues lo tienes que rebajar con agua para hacerlo alcohol de 70. Y luego echarle aloe vera para después de la depilación o glicerina, pero también está agotada en todas las farmacias, en todos los sitios. Así que, o incluso cremita de mano. El tercer ingrediente es como para que el alcohol no te reseca las manos. Da un poco igual lo que le echa a la mezcla, ¿vale? Pero higienizante casero que he hecho yo. Y los botecitos pues lo he comprado en el bazar, súper económico. Cuando estaban abiertos, claro, de los últimos días. Luego, ¿qué siempre llevo en el bolso también imprescindible? Pues tiritas, o yo lo llamo tiritas, apósitos. Más grandecitos, más medianitos, más chiquititos. ¿Por qué? Esto siempre me gusta llevarlo porque, mira, una ampolla que te sale en el pie. Mi niña, sobre todo pequeñita, que mami, que me he cortado, que tengo pupita, que se cae en el parque. Cualquier cosa, pues siempre es bueno tener las tiritas estas. Otra cosita que me regalaron en Navidad y me gusta mucho es de la marca Mua. Y es una mini toallita en pastilla, pero esto lo pones debajo del grifo, se agranda y tiene jabón para desmaquillarte y para lo que lo necesites. Que la niña se te cae y se te echa la rodilla abajo y no tienes en ese momento con una mijita de agua y con esto, con jaboncito, la puedes curar y ponerle su tirita. Yo pienso ya como madre, pienso en todo. Así que esto viene genial. Venía una bolsa grande, me la regaló mi marido un montón de productos de Primor en Navidad. Y en una bolsa venían bastantes pastillitas de estas y me parece súper útil en ese aspecto. ¿Qué más cositas llevo? Una gomita del pelo de estas que no dejan marca. Para mí, y en este mini tarrito de metracrilato, pues llevo gomitas para mi gordi, para hacerle sus coletillas. Así que esto siempre lo llevo. Cuando estoy estresada, llevo el pelo así recién lavado como lo tengo hoy, recién limpio, pero estoy en la calle, empieza a hacer escalón, me empiezo a agobiar. O estoy con la niña en el parque o estoy haciendo la compra y ya estoy como agobiada, me hago mi coleta y soy más feliz que nadie. Otra cosita que llevo siempre es la típica cremita de mano. Esta vale un euro en Mercadona, es de 30 mililitros. Y huele súper bien, huele genial y te da las manos súper suaves. Así que esta es una de mis favoritas de Mercadona. ¿Qué más cositas? Perfumitos, colonias, en formato de cristal así más largo. Los típicos muestrecitas de perfume que te dan cuando compras en las perfumerías, pues te salva, tiene siempre para refrescarte y me parece genial tener un poquito de perfume en el bolso. Luego el típico cacao de labios, por si se te resecan mucho. Lágrimas artificiales, sobre todo me gusta tener esto en la época de primavera-verano. Porque el ojo se te reseca, se te pone muy rojo por el motivo que sea y siempre me gusta llevarla en el bolso. Una barrita de chocolate, sí señores, soy adicta al chocolate, 85% negro. Por si me da mucho antojo, tengo mucha hambre, lo que sea, pues lo admito. Pero sí, me como mi tabletita de estas individuales que me gustan muchísimo y siempre llevo una en el bolso. Y para terminar, pues llevo este boli, que es el típico boli de cuatro colores, por si necesito rellenar algún documento, por si necesito apuntar algo, por lo que sea, pues en uno tengo los cuatro colores. Así que este sería el neceser, como el que engloba más todo lo necesario. Que tengo espacio y que tengo sitio, pues ya, o por según la necesidad que tenga de donde haya salido ese día, pues me llevo estos dos. En este que tengo, en este segundo neceser, cositas de maquillaje. Aquí tengo un poquito de todo, para si tienes mala cara o yo qué sé, pues te puedes retocar, meterte en cualquier lado y retocarte. ¿Y qué tengo yo en mi neceser de maquillaje? Pues tengo esta esponjita, que es imitando a la Foreo. Esta creo que la compré en Alehop hace ya tiempo, me costó como dos euros. Y tiene esto un suavito de silicona, es para que tú misma te des, pero me parece muy útil, pues chiquitita, para tenerla en el neceser para una urgencia. Y me parece muy útil. Luego tengo esta Mini Beauty Blender, que estas las compro en Primar. Las bolsitas que vienen varias. No son las más buenas, pero para un apuro, que este neceser es para un apuro, me viene genial. Luego tengo el iluminador este, que salió hace mucho tiempo de Mercadona, que la verdad es que me encanta. Ya luego no lo volvieron a traer, lo tengo ya medio que gastadito. Pero es de los iluminadores que más me gustan. Y aparte lleva espejitos, por si me tengo que retocar, pues ya llevo el espejo y el iluminador en el mismo formato. ¿Qué más cositas? De contorno llevo la Fit Me de Maybelline, que como tengo varios correctores, tengo bastantes, pues siempre tengo este, porque lo que más se te nota de cansancio cuando estás todo el día en la calle, pues es la zona de la ojera. Te das tu retoque con tu Beauty Blender y genial. Esto lo enseñé en los últimos vídeos de favoritos de Deli Plus de Mercadona, el brillo este, el Gloss Voluminizador, que me encanta el color, es el número 1, y te deja un brillo en los labios que me chifla, me gusta muchísimo. Luego tengo el lápiz de ojo este, es marroncito de Deli Plus también, es el número 03, y es un tono marrón muy natural, que si te lo quieras echar un poquito en la línea de agua, lo que sea, pues va muy bien. Luego, ¿qué más cositas tengo? Tengo este 3 en 1, que es de Sephora, hace contorno, iluminador y colorete, y tengo esta brochita pequeñita, pues que para un apuro, no es la mejor brocha, pero para un apuro pequeñita, pequeñita, para llevarla en el bolso está muy bien. Y para terminar, en este mini neceser de urgencia, pues tengo este colorete en crema de Rimmel, es el 01 Peach Jewel, y las dos brochitas estas, una más gordita para polvo, y una para ojos, contener dos, una para el rostro y otra para el ojo, pues genial, perdonadme la luz, pero es que está saliendo el sol, se está nublando, está saliendo, se está nublando, y yo creo que eso lo notáis en la cámara. Y de base tengo la infalible, de L'Oreal, es la que llevo. ¿Por qué tengo esta en el bolso? Porque tengo varias bases, esta ya la estuve probando, me reseca un montón la cara, entonces la tengo para una urgencia. Como no me gusta mucho, pues la tengo en el neceser este para una urgencia. Y la máscara de pestañas, tengo la de Bansher, que me la mandaron hace tiempo de una colaboración, es una marca de cosmética coreana, me gusta muchísimo la máscara de pestañas, es buenísima. Os enseño el gupillón. Es súper gordito, pero de silicona, que es el que a mí me gusta. Y te deja las pestañas súper alargadas, y muy, muy, muy negras. Así que me gusta muchísimo. Y con esto hemos acabado mi neceser. Y con esto hemos acabado mi neceser de imprescindible de maquillaje, que como veis llevo un poquito de todo, me podría maquillar perfectamente desde cero, y ocupa bastante poquito. Y por último traigo este pequeñín, pequeñín, ¿qué que tengo aquí? Pues aquí tengo las cosas mías de, pues eso si eres youtuber, o te dedicas, o te gusta mucho la fotografía, o llevas tu cámara siempre contigo, o cualquier cosa de esas. Son un poco imprescindibles de tecnología. Para empezar, pues llevo mi cable... Llevo mi cable rosita, que este es para cargar el teléfono en cualquier sitio. Por aquí tiene USB, y por aquí tiene, pues para teléfono normal, y para teléfono de iPhone. Luego tengo este otro cablecito, que es para las cámaras, el cargador de las cámaras y tal. Tiene varias boquillas. Luego me he pedido unos auriculares Xiaomi, de los que no llevan cable, de los que van pegaditos, pero todavía no me han llegado. Lo he pedido por Aliexpress, y yo creo que va a tardar un poquito. Pille una oferta, y estoy deseando de que me lleguen, porque vienen con su cajita súper mona, pero de momento tengo estos pequeñitos, pero que llevan cable. Pero los llevo también en el Neceser. Y luego que llevo más cositas en este Neceser, pues llevo mi memoria, un USB que siempre viene bien, y tarjetitas de memoria para la cámara, para nunca quedarme sin memoria, y que nunca me falte si estoy grabando un vlog, si estoy grabando cualquier cosita de esas. Así que este es el Neceser, como yo digo, de la tecnología. Y con esto ya habría terminado. Es un poquito lo que yo llevo en el bolso. Espero que te haya dado ideitas, pues eso de qué es lo que puedes echar, si eres mami, si no eres tan mami también, porque creo que son cosas que vienen bien. Y bueno, ya os voy a enseñar un poquito que la bolsa recomendable 100%, este bolso, me lo vais a ver mucho en Outfit, por Instagram, porque va a ser de los nuevos favoritos de bolsos, porque yo soy muy de mochila, desde que he tenido a mi gordi, me deja las manos libres, puedo hacer de todo, esto es para mujer todoterreno, de que vas corriendo de aquí para allá, y encima tiene rollazo, es súper buena y bonita. Y si vas corriendo, pues te la echa y sales pitando, y si no, pues tiene mochila. El tema de las dos asas me gusta muchísimo. Ya sabéis que tenéis el 15% de descuento, con mi código, y que os voy a dejar todos los links en la cajita de información. Que os quiero mucho, muchísimo, que nos vemos en el próximo vídeo, que mucho ánimo, que espero que este ratillo os haya entretenido de todo el barullo que enciende en la tele, yo ya estoy un poco saturada. Llevamos pocos días, pero como esto se alarga mucho más, pues cada vez estaremos un poquito más saturados. Yo prometo seguir haciendo los contenidos para que no... pues para que intentaros llevaros este tiempo un poco más ameno. Los comentarios que me escribí abajito a mí me sirven de mucho, porque siento que he salido a la calle y que estoy hablando con gente al leeros a vosotras y me encanta eso, me encanta. Sentís que sigo teniendo conexión con el exterior, aunque sea a través de la cámara, es imprescindible para mí, me siento mucho mejor y se me despeja la mente. Así que paciencia, que todo va a salir bien, vamos a rezarle a Dios o a quien le recéis o a quien le crucéis los dedos, pero que todos juntos y teniendo un poquito de cabeza vamos a salir adelante. Así que os quiero muchísimo y que nos vemos en el siguiente vídeo. Si no estás suscrita, te invito a que lo hagas que es el botoncito rojo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!